arcos de las salinas hacia el pico jabalambre por aquí pasó la vuelta a españa que dice que debajo de la piedra esa nace el río arcos cabras montesas allí al fondo un montón qué bonita donde está vengo mirada allí grabando allí allí tenemos espectaculares las cabras montesas que no sé si se van a ver por allá espectacular aquí tengo al buitre el buitre y la buitre a ver si pasa bien 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 vamos a pasar hemos mandado al cherpa para que nos averigüe la profundidad de la nieve cuando no cuando no pueda hablar es que hay mucha en el polo norte estamos subiendo al pico del buitre ahí tengo a silvia que va empujando y detrás llevo al proyecto de laponia la travesía del polo norte no falta un poquito más de viento y que nos nieve nieve por delante nieve por detrás la travesía de los pasitos más cortos coño que no me coincide la huella tío que es bonito tú que pasada que disfrute la pena hasta manchar la nieve tú la pena hasta manchar la nieve vale la pena por ver el paisaje qué pasada además para los de aquí que no estamos acostumbrados a la nieve esto es un regalo vamos a la raza que se ha metido por todo el pedruja de este ah venga 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 así con esa velocidad no te vas a clavar no vale aquí tenemos una señal nacimiento del río arcos y arcos de las salinas seguimos rodando por la nieve encarándonos ya hacia el observatorio 1948 metros ahí tengo a rafa que está atravesando el polo norte venga cara al sol malamente me he puesto vaya mierda de que me he dado vaya mierda de que me he dado estoy grabando al revés cara al sol ya hace viento mucho viento la nieve el viento se nos lleva nos creíamos que era muy bonito voy a hacer una bajadita voy a hacer una bajadita voy a hacer una bajadita no 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 ni no no ¡Papá! ¡Qué bonito estoy de estar aquí contigo! Por ahí viene Silvia, que es esa cosita roja chiquitina que viene por allí. Eso que se ve allí, chiquitín. Bueno, eso es un totieso que hemos hecho para evitar la nieve de ahí. Me voy a un 10 enterito. ¡Pedalea, Bebo! ¡Pedalea! ¡Pedalea! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Pedalea! ¡Qué pasada, tú! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Pedaleando no me paraba! ¡Pedaleando no me paraba! ¡Pedalea! 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 ¡Qué pasada! ¡Qué cojono! ¡Qué sensaciones! ¿Me recuerda cuando vi ella en los Pirineos? ¡Pedalea! 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 ¡Es el mailló de la montaña! ¡Que me lo voy a llevar yo! ¡Te voy a sprintar a casco blanco! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí en el observatorio las vistas son increíbles! Dice Rafa que aquello de allá es Santa Bárbara Y allá al fondo, 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 para allá se veía el mongó Observatorio Astrofísico de Jabalambre Oye, Juan, ¿tu cámara tiene algún tipo de...? ¿De sensor? ¿Algún tipo de algo suelto? Porque cuando vas cuesta abajo se oye que hace... Se me están yendo para la derecha... Se me están yendo para la derecha Aquí, esta bajada... No veo la senda No sé dónde está la senda Por lo menos cuesta abajo ¡Uh, uh! Aquí nos vienen 500 metros de nieve Esto es... ¡Bajada churrigueresca, gano! ¡Bajada churrigueresca! ¡Bajada churrigueresca! A ver si me pego un ostión Pues estamos en la senda de bajada Que bueno... De momento no la hemos encontrado Pero todo se andará Aquí tengo la bici Que se me ha quedado sola De pie Para que luego digan que no tiene estabilidad Menos mal que aquí hay una cita Que no es una cita Es como... Como la catedral De los cataranes No, no, la Sagrada Familia La subida nos la hicimos pedaleando el último día La subida nos la hicimos pedaleando el último día No, deja, deja, yo puedo bien Ya te la subo ¿Quieres probarla? Mira, mira como me hace el golpe Ah! 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 Otra vez no se nos queda de la noche ¿Qué he hecho más, eh? Pasemos hasta hielo dentro Qué duro ha sido esto Se me ha congelado enterita Menos mal que viene el de hielo Hasta el cuadro se ha hecho blanco Mountain Crew Black Diamond, hemos escogido la pista negra Y claro, está un poco difícil Y además que como ha nevado mucho Pues tenemos que empujar las bicis Tiene ahora bajadita Ultra skin, ultra racing Como toca el freno me voy a tomar por saco Arbolito con raíz y tronco Es mal que si me encuentro alguno en un agujero Sé que hay agujero Y ahora cuando nos pillemos que no haya nieve No vamos a saber ir No vamos a ver 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 Black Diamond Black Diamond Black Diamond Black Diamond Black Mint 21. 22. 22. 23. 24. 25. 30. 25. 27. 29. 29. 30. 29. 30. 30. 31. 31. No, no, no. Ahora barrito. No nos dejamos la nieve ni por saber morir, nos persigue. ¿Por dónde van esos, tú? Sí que hay, sí que cunde este cacho. Qué bonito. Hasta esto es bonito. Wow, wow, wow. Un río caudaloso. Me voy a mojar todito. Vamos, wow, wow. Wow, wow, wow. Esto ya da cagarrucho. Con las piedras mojadas, la nieve. Pero hay bastante más sencilla todavía. Sí, sí, precioso. Wow, wow, wow. Esto está... Me acojona un poquito el cortado este de la izquierda. Me acojona un poquito el cortado. Ya, lo hago. No hay muy bien. No hay muy bien. No hay muy bien. No hay muy bien. a los pueblos lo deben de estar moviendo de sitio, porque siempre está igual no está la curva, que no la veo, o sea, ibas buscando la curva el pedrusco este a la salida, cabrón no tiene otro sitio donde estar el pedrusco un poquito complicado había otro por bajo nos han puesto hasta flechitas y todo han puesto hasta flechitas bien, agua y todo, puentecita y un coche si tendrás razón, Rafa, de que el pueblo está ahí tendrás razón, Rafa, de que el pueblo está ahí lo que has seguido, muy bien muy bien venga, a la ermita y lo celebramos ¿qué ermita es esta, Rafa? esta ermita es tuya, porque es San Juanico San Juanico, ermita de San Juanico Arcor de las Salinas estoy dando Arcor, que está en la banderita de las fiestas nos ha preparado una ruta hoy de nieve, como si fuera en la nevera muy bonita y muy chulada bye bye mira, mira cómo le cambia la cara después de todo lo que nos ha hecho pasar nos ha tenido toda la mañana en el congelador ¡Vamos! a ver